... Es un año que no ha ido nada despacito y qué bonita forma de acabarlo con un Golden, ¿no? Feliz de estar acá, contento de recibir este cariño de todo el público, de poder celebrar aquí en esta tierra que tanto quiero y a celebrar, a celebrar esta noche. Una próxima canción con Demi Lovato, pero ¿qué nos espera en esa colaboración que habéis preparado? Sorpresa, sorpresa. Hoy ya me dejaron anunciar que la colaboración va a ser con Demi Lovato, falta muy poco para lanzarla, así como días. El video está increíble, yo espero que a la gente le guste. Yo estoy feliz y emocionado y ojalá me dé la oportunidad de seguir disfrutando de más visitas, de repente regresar en gira el año que viene y seguir haciendo lo que me encanta hacer, que es música. ¿Bien? Bueno, ¿conciertos en España que hemos tenido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, estuvimos aquí seis semanas, básicamente radicado acá con la familia, pero ahora queremos regresar otra vez el año que viene, así que de eso se trata. No hay nada más que más disfruto que poder estar sobre el escenario. ¿Más colaboraciones pensadas? Por ahí viene el disco también, el disco ya está listo, estamos esperando a ver cuándo se va a lanzar. Por ahora la nueva canción es lo próximo que viene, de aquí me voy directo a los Latin Grammys, y falta mucho por hacer. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!